Bienvenidos amigos del canal, es que no sé cómo hacer vídeo porque es que esto es de risa. Yo no sé al final si será verdad o no, yo lo único que sé es que Alza ha desmentido que esta señora, aunque le gustaba que le dijera a la señorita, aunque tenía un hombre al lado hablando esta tarde ahora mismo con Javi, pero bueno, ahora de repente es señora, y aunque creo que decía que era el marido, pero bueno, da igual, da igual. La señora no se atrevió ni a hacerle una donación de 300€ a Javi como prueba que eso, para una persona que va a invertir 4 millones de euros, 3 o 4 millones de euros en la plataforma, bueno, digamos en la marea azul, no es capaz de hacer una donación que para ella sería como yo donarle en un Bizum 30 céntimos a alguien, o sea, más o menos para que nos hagamos una idea, no es capaz para hacerle una prueba. Bueno, en fin, que habla por sí sola el pantallazo, Alza no quiere saber, o sea, es ajena a todo este tipo de cosas que se está hablando y no va a poner nada gratuito, y nada, no sé hasta dónde va a llegar esta supuesta dueña de Alza que no es Alza, o sea, lo voy a tener que nombrar de otra manera para que no tener problemas con Alza o algo así, porque es que no tiene sentido. A ver, cosas raras que yo he visto, ¿vale? Todo, ¿no? Para empezar todo, desde el principio. Fui yo uno de los primeros en sacar el vídeo, no sé si alguien me ha sacado el vídeo, parece que se ento mal. Yo lo hice para decirle a la gente que tuviera cuidado, que tuviera ojo con los bulos, con todo este tipo de fraude y este tipo de cositas. Parece ser que le dieron credibilidad antes de la cuenta y todos me llamaban, yo me creía que todo esto ya estaba comprobado, porque todo el mundo, Enrique, metete en directo de una compañera, me metí, en fin. Y todo al final parece ser que es para nada, ¿no? Oye, que al final es verdad, pues perfecto, pero bueno, si mañana era el día y todavía no están organizados, y mañana era el día y se supone que todavía no han empezado a organizarse, yo no sé cómo se hubiera hecho lo de mañana. O sea, no tiene sentido ninguno. Y porque no entiende de redes, pero han entrado con dos youtubers y esta tarde con Juanca, ¿no? Son tres youtubers, y eso que no entiende de redes. Una persona que no entiende de redes, tiene un asesor al lado, tiene un hijo, un nieto que le puede decir, mira, mamá, en más información pone el correo del youtuber, pero es que tiene Instagram, mamá, igual que tú, tiene Instagram, le hablas por ahí. En fin, esto es insostenible, yo no me lo creo, y si al final es verdad, no voy ni a hacer otro vídeo diciendo lo siento ni nada. O sea, ya demasiado hice el tonto ayer. Así que nada, amigo, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Yo creo que lo de Alsa ha quedado claro, ¿no? Alsa no se hace responsable de esta señora, ni de autobuses ni nada, porque evidentemente Alsa es una empresa que no va a dar sus autobuses gratis. Y también me gustaría a la señora que explicase lo de los, esta tarde, en Juanca, lo de los dos médicos, las comidas, los cuatro aviones, y que no sabe ni cuándo se fundó la compañía. Sí lo sé, pero no te lo digo. Bueno, en fin, a ver si Juanca le saca algo más. Un saludo. Un saludo. Un saludo.